Y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalote les tengo una sorpresita ya que aquí abajito en la descripción Van a poder encontrar un link totalmente gratis chavalotes donde le van a dar ustedes en reclamar Y les van a dar 10 gemas además de comida que la verdad o sea no es mucha son 177 mil de comida que les dan Pero aún así vale bastante la pena y hablando de esto tenemos aquí al MrBeast en un evento que nunca había participado en evento Bueno a ver en Monster Legends si pero aquí tenemos el dragón modo Beast en el cual pues obviamente está basado en el youtuber Pero en fin chalote vamos a ver que podemos hacer nosotros no me he conectado estoy muy inactivo en el Monster Legends Aunque en el evento de cazarrecompensas si me quiero activar y aquí por ejemplo que me compré el pase de leyenda Me quedan 14 días y tampoco le he metido lo suficiente así que hay que empezar a jugar más Pero es que el trabajo en verdad me está consumiendo bastante tiempo Pero lo voy a retomar chavalote lo voy a retomar a ver aquí que tenemos que hacer Alimenta tus dragones gana 3 batallas de liga ok a ver la idea sería hacerlo el día de hoy Así que alimenta 3 dragones decía así que vamos a hacer esto primero por acá a ver esto aquí ahí está Ah no decía 3 batallas de liga y alimenta bueno aquí ya me dieron las de alimentar Aquí igualmente para las fichas de laberinto que no voy a poder rescatar mucho Pero pues ya lo que rescatemos es bueno a ver vamos a darle por acá hasta que me dejen de dar las fichitas Ahí está aquí lo dejamos y ahora sí vamos al evento que tenemos de Car MrBeast Aunque esto lo podemos dejar para después yo creo que en un video en particular Y vamos a darle a las batallas de liga que me piden ahorita por ejemplo es que les digo estoy inactivo aquí Le quedan 4 horas y no voy a llegar obviamente no voy a llegar a completarlo Y aparte de esto es que estoy subiendo de rango también al dragón arcano Así que tampoco voy a poder hacer mucho porque es el que ocupo principalmente para esa liga en la que estoy en este momento Así que bueno les digo perdón para la arena en la que estoy y ahorita pues nos dedicamos a la liga Además de que tenemos también una mazmorra que es esta Donde podemos agarrar algunas cositas aquí por ejemplo tengo este que quiero subirlo de nivel Pero les digo pues he estado un poquito inactivo pero ya me tengo que poner las pilas A ver hacemos guarda este monstruo a pesar de que es un legendario me gustó bastante porque reduce A ver aunque no lo parezca reduce bastante el daño tanto de él como el de los aliados Y eso la verdad es que te ayuda demasiado son 3 escudos que te ponen que te reduce 50% Y a mi en lo particular me agradó bastante A ver aquí necesitamos al MrBeast aquí también Vean tenemos 3 versiones Beast Gamer Super Bestia que obviamente pues está basado en él Y MrBeast ok El dragón MrBeast Aquí que tenemos que hacer Ah miren aquí podemos participar Aquí que me van a dar recompensas de insignia Pero estas para que son insignia corrupta A ver me he estado perdiendo como les digo todos los eventos Y no se para que funcionan Ah 34 días que le quedan Este si que me gustaría porque vean aquí me puedo llevar el skin de la apariencia del Del arcano digo si es de la no 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 es del arcano Como se llama este Ah pues acá lo teníamos Del temporal corrupto Es que este temporal me vendría bastante bien conseguirlo Obviamente no se si lo voy a obtener Pero también de aquí puedo agarrar algunas cositas Esto si me conviene Esto si me conviene totalmente Así que antes de la liga vamos a darle por acá Vamos a darle por acá Porque aquí si vamos a poder rascar un poquito más de cositas Y quiero eh Quiero rascar más insignias A ver hacemos guarda otra vez Como les digo al final Aquí lo ideal primero sería hacer esto Porque me redujo Me reduzco el daño que me van a hacer Y aparte como el monstruo enemigo Pues no tiene mucho potencial Voy subiendo lo de nivel A ver hacemos aurora boreal Lo matamos 27 mil de daño Igualmente a este lo tengo que subir Al igual todavía muchísimo de rango Eh 34 días Pues yo creo que esto lo podemos hacer sin problema Y llevarnos las insignias sin ningún problema eh A ver aquí que me piden Igual no hay requisitos Así que le vamos a seguir dando A ver otra vez hacemos guarda Yo creo que aquí me lo puedo subir de nivel hasta Hasta platino eh Sin problema en los combates próximos Me los puedo subir a platino Sin ningún detalle Porque este como les digo me parece bastante bueno Y lo quiero subir Para poder ponerlo con el arcano El temporal Y ya de ahí ir viendo Vean aquí por ejemplo Pum Bloqueamos 50% de daño El ataque que hace más daño es aurora boreal Así que lo hacemos y matamos al enemigo Obviamente a este hay que colocarle runas Que bueno Insignias O como se llaman estas Bueno las de vida Que por ejemplo esas te ayudan bastante Aquí necesito ya a uno Y necesito al otro Pues con razón Y es que no los tengo ¿Dónde los podré conseguir? A ver aquí vamos a poder reclamar esto También aprovechando A ver que sale Ahí tenemos 10 orbes legendarias Bueno aquí te sale O las orbes legendarias O las estas para pedir legendarias Que aquí fueron 10 Aquí necesitamos Bueno necesitaba hacer más Pero ya le quedan 4 horas Así que a eso ya no se va a poder rescatar Absolutamente nada Vamos con el penúltimo Que tenemos por aquí Y vamos ahora si con el último A ver Ahí está A ver que sale A otras 10 de las estas No creo que haya sido lo mejor Pero bueno por lo menos salió algo Aquí puedo abrir 2 cofres de gemas Aquí como les digo también me atrasé bastante Y por acá Pues Lo mismo O sea No hay mucha diferencia En las cosas de que me atrasé Pero en fin A ver aquí podemos todavía rascar Dos cofrecitos más De coleccionista profesional O uno más Debería de ponerme las pilas Porque si Si me estoy atrasando demasiado 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 Y le tengo que dar Mucha cañita a todo esto Pero bueno Vamos a darle ahora si A los combates de liga Que ya se me está olvidando Como les digo Lo ideal pues sería Subirme al dragón Barriguarda Para poder proteger Y si protege Yo les puedo decir 100% Que si protege Vean por ejemplo aquí A pesar de que el enemigo Tenga más nivel que yo Sea platino Tenga muchísima vida Pero bueno A ver La velocidad No me ayudó Nada aquí O sea ya perdí Por la velocidad Pero bueno Pues es lo que hay Chavalote Es lo que hay Otra vez hacemos reclamo Va a volver a resucitar Me da igual No importa Ahí está Esto es lo bueno Vean ya me protegió Hacemos otra vez reclamo Me va a volver a proteger Se supone ¿No? Ajá Ahí está Vamos a hacer de este lado Por acá Esto Vamos a dar último suspiro Para poder ir matando al enemigo Ya le quitamos el escudo Al temporal también Así que muy bien Hacemos óxido Va a volver a resucitar No importa O sea A nosotros no nos importa Porque de igual manera Hacemos óxido Y ahora sí Tenemos ya Al temporal Que bueno Al temporal Está bien O sea Está bien Pero pues No No me va a ganar A pesar de que tenga Lo de El fénix No va a poder hacer Absolutamente nada Se supone que debería De matarlo Y atacar yo Pero al juego le vale Al juego le vale Y hace lo que se le dé La gana Hacemos aquí Atómico Y listo Pues lo matamos Nos llevamos uno en platino Y aquí por ejemplo Bueno ya ahorita Vemos que se puede hacer Pero bueno Primer combate ganado Vamos con el siguiente Último suspiro Ah Pues bueno Por lo menos Aquí asfixia Bien Bloqueamos Hacemos óxido Y ya casi casi Lo estamos matando Es que a ver Yo lo tengo en platino 3 Con 12% De De daño Y este lo tiene En plata 1 O sea Pues sí Si hay diferencia Bastante Bastante diferencia Porque ya Mi temporal Próximamente Con las células O las orbes Que voy a sacar Me lo voy a subir Me lo voy a subir A ver Hacemos guarda por aquí Matamos al temporal Se supone que aquí Debería de protegerme Pero siempre atacan O sea Esto es de De sí o sí Vean por ejemplo Yo tengo una de más Y este Dos de menos Pero aún así Ataca él Bueno ataco yo Y ah Ah Ahora sí No porque estoy hablando Mal de De social point Pero si no Era atacar Primero y luego Otra vez Pero bueno A ver Bien ahí tenemos Lo de protegido Vamos a hacer Óxido Se supone que todavía Me queda un protegido Más No ya no Vean O sea Me ataca dos veces Una porquería aquí Pero bueno En fin Hacemos Az atómico Muy bien Hacemos otra vez Az atómico Me van a matar Posiblemente Pero bueno Como son ligas Tampoco hay Mucho problema Porque Pues se regenera No se regenera Hacemos último suspiro Por si las dudas Nos damos turno extra Matamos al enemigo Y nos vamos Al último combate De liga Que nos pide En la isla Donde está El Mister Serviz Bueno aquí No hizo Absolutamente Nada Hacemos último Suspiro De nuevo Ahí está Hacemos Óxido Ahí está Matamos a uno Ahora solamente Nos quedan dos Vamos a hacer Colmillos corruptos Para curarnos A full la vida Ahí está Y por aquí Por ejemplo Podremos hacer esto Matar al Mongolito este Y Se supone Se supone Que Esto se debería De hacer Rápido Fácil Con último Suspiro Bien Bueno de hecho Lo maté Pues pensaba Dejarlo a nada Y rematarlo Con el otro Pero en fin Ahí tenemos Los combates De liga Y con esto Reclamamos El segundo Que tenemos Por aquí Así que Chavalotes Yo voy a dejar El videito Del día de hoy Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Espero les haya gustado El regalito Del día de hoy Y nos vemos Hasta un próximo videito De Monster Legends Dragon City Marvel Snap Top Drops Y todo lo que siga Subiendo aquí en el canal Bye Bye Bye